Un buen itánica super amarón pa arriba dale un papá dale un papá al otro lado sube la mano pa arriba dale un papá dale un papá a mí que me importa el dinero a mí que me importa la fama importa salud, familia, futuro a mi mamá en la próxima le anduchemos a tutti cuantiboy ¡Sube! Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado En la animación en los latinos En todo el mundo bienvenido No le gusta que siga su camino Ya que el partido es de vivo casino Al último locales O de smoky El pecho de vivo no me pego Negativo, apositivo No me la pena que siempre te lo digo ¡Bien, chacuayao! ¡Chacuayao! 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 Dale la mano Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale a otro lado Dale a mano pa' arriba Dale a mano ¡Vamos! 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 ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Cielo!